saludos chicas como están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más muchísimas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les voy a mostrar muchas ideas de outfit y combinaciones para que luzcas tus atuendos de otoño-invierno los abrigos largos que puedes utilizar tanto de temporada como piezas que ya tienes en tu armario de otras temporadas o de otros años y que se pueden reutilizar perfectamente y aún así andar súper elegante y con estilo tener un buen abrigo es muy importante en la temporada de otoño-invierno con él te verás elegante aparte de que puedes combinar muchísimas otras prendas lo utilizas como una tercera capa pero que a la vez le agregas elegancia y estilo a tu atuendo puedes utilizar tanto un color neutro como un color llamativo si es tu gusto las gabardinas también se prestan muchísimo para estos outfit tan hermoso tanto un abrigo negro como un abrigo camel pienso que son básicos para tener en el guardarropa de otoño-invierno además a tu abrigo le puedes agregar accesorios como puede ser una bufanda también puede ser un gorro un sombrero inclusive los guantes si es que hace muchísimo frío en tu estado o en tu ciudad hay muchos lugares donde el frío no es tan extremo pero hay otros en que si lo es y así es que debes adaptar tu vestuario de acuerdo al clima a mí me encantan los abrigos largos se ven muy elegante lo puedes combinar tanto con pantalones como con vestidos o faldas y aún así se ven preciosos seguro que si revisas en tu armario ya tienes alguna de estas prendas que te mostramos acá en los vídeos con la intención simplemente de mostrarte cómo se pueden combinar de una manera diferente cómo poner los colores que tal vez no te has puesto juntos y así sucesivamente sólo para darles ideas de cómo se ve muy bien la ropa en cada una de nosotros así que mis amores a sacar esos abrigos largos que ya tenemos por ahí guardado y que tal vez hace mucho tiempo que no nos ponemos y comenzar a crear nuevos atuendos tomarse el tiempo de crear nuevos conjuntos te va a ayudar a sacarle mayor provecho a toda tu ropa y eso es todo por el vídeo de hoy espero que te guste si es así por favor suscríbete al canal dale like comenta y comparte que con eso me ayudas muchísimo te envío bendiciones en abundancia y hasta un siguiente vídeo bye bye